Se me viene a la mente diversas situaciones que se han presentado en el corto plazo, hace muy poco tiempo, de personas que llegan a sentarse por alguna necesidad en particular, abajo de los puentes, cerca de los arroyos, ríos y demás que se encuentran aquí en la zona urbana de Colima. Y aparte del gran flujo de agua que se genera derivado de estos eventos meteorológicos, pues también podemos hablar no solo de la gran cantidad de agua que lo hemos visto, como inclusive pasa por encima de los puentes que hay, pero ese es un riesgo muy importante, pero hay otros que también me preocupan bastante como son los sanitarios. No, desafortunadamente hay muy, ¿cómo te puedo decir? Hay un estado de contaminación muy importante en los ríos, arroyos, muchas personas todavía siguen tirando, contaminando, y entonces estas personas que deciden por alguna situación en particular vivir en estos espacios, pues están expuestos y expuestas a poder adquirir algún tipo de bacteria, alguna enfermedad, alguna situación. Entonces, la verdad es bastante complicado, es un tema bastante complejo, que se debe de atender de una manera muy importante, porque las personas que habitan estos espacios, pues están siendo expuestas a poder contraer alguna enfermedad, y además el tema que ya hablábamos de los eventos hidrometeorológicos.